Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Como si la cabeza me pesara una tonelada. Me duele mucho. Y me mareo cuando trato de levantarme. Ya, hermano, nunca muere, hermano. Seguirás dando dolor aún con la cabeza perforada, tú. El médico dice que pronto estarás bien, así que no te impacientes. Quisiera salir corriendo a ver qué pasó con Orme y Jimena. ¿Dónde están en la hacienda? Están con su mamá, ¿no es cierto? Oiga, no me oculten nada, por favor, dígame. Que no, hombre, que no están en la hacienda. Y tampoco están en la casa de Mills. Lo único que sabemos es que están bien. Entonces están en Santa Clara y hay que buscarla, Juan. Díganle al médico que necesito irme de urgencia. ¡Ey, ey, ey! Juan, Juan, necesito aclararle que no queríamos hacerle daño, por favor. Oscar, ya deja la terquedad, hermano, caray, que no ves cómo te pones. Ya llama al médico o a la enfermera. Eso es eso. Ay, pues aunque me muera, Juan, hay que hablar con ellas. Lo vamos a hacer, pero tranquilízate, no te pongas así. Tienes que estar tranquilo, por favor. Oscar, tranquilo. No puedo estar quieto. No soporto un día más estar aquí. Ay, ten paciencia, Oscar. Si quieres mejorarte, le tienes que obedecer todas las órdenes al médico. ¿Tú qué? Siempre estás sonriendo. Hasta los peores momentos. ¿Cómo haces? Es mejor sonreír que estar triste. Además, con lloriqueos no voy a poder animarte. ¿Sabes una cosa? Yo siempre te lo he dicho. Eres muy buena conmigo. Dejaste de hacer todas tus cosas para venir a verme. A lo mejor no me lo merezco. Ay, Oscar. Te mereces eso y mucho más. Tú sabes que somos amigos. Te quiero como un hermano. Tal vez dentro de poco no pensarás lo mismo. Porque vas a saber quién soy yo realmente, Ren. Y seguro que cambias de opinión. Nada me hará cambiar de opinión, te lo aseguro. Además, ¿por qué me dices eso? No es el momento de explicártelo. Luego te enterarás. ¿Por qué no confías en mí? Cuéntame, ¿qué pasó con Jimena? Oímos una fuerte discusión y ella se escapó. Se fue con su hermana Norma. ¿A dónde? Eso mismo quisiéramos saber, Juan y yo. Lu, te lo juro que estoy... desesperado por saber noticias, saber algo de ella. Oscar, cálmate. Mira, ¿sabes qué? Te prometo que si me llego a enterar de algo, te lo diré. ¿Vale?